¿Qué, Diana? Ya hiciste el ejercicio. Déjame copiarlo en verdad. No lo logro entender. Creo que aún no aprendo este tema. Por favor, déjame copiar mientras el profesor aún no llega. Diana, ¿qué copiarás? No tengo nada. No puedo hacer este ejercicio. Es muy difícil. Archum, ¿cómo vas? Nada, no logro hacer el ejercicio. Ya terminé. ¿Alguien quiere ver? Eva, por favor, déjame verlo. Yo también, Eva, por favor. Chicas, no hable con ustedes. Chicos, ¿quieren copiar? Eva, ¿podrías dármelo a mí primero? Por favor. Por supuesto, Dima. Incluso dejaré que tus amigos también copien. Gracias. Kevin, ¿no es genial que a Eva le guste Dima? Sí, Dima, apúrate. Queremos copiar también. Chicos, deben esperar un momento. Oye, Dima, ¿recuerdas que antes solíamos salir? ¿Me dejas copiarme por los buenos recuerdos? No, Diana. Ya oíste lo que dijo Eva. Solo chicos, nada más. ¿Y qué? Me podrías ayudar si quisieras. Chicos, atentos. Hoy habrá un concurso en la escuela. ¿Por qué lo dices? Genial. ¿Cuál concurso? No lo sé, pero vi que trajeron varias cajas. Las revisé por dentro y había muchas cosas bonitas. En serio. Bien. Cuando suena la campana, quiero saber de qué es el concurso. Necesitamos ganarlo. Listo. Terminé. Sí. ¿Lo vieron, chicas? No quisieron ser amigas de Eva. Ella nos dejó copiarnos. Sí, somos sus amigos y nos ayudó. Si ustedes no fueran tan orgullosas, hubiesen llevado su bolso y amarrado sus trenzas, las hubiera dejado copiar también. Diana, tal vez debamos ser sus amigas. Todos están en nuestra contra y apoyan a Eva. Chicas, estoy anonadada. Julie, los estás apoyando. Tú deberías ser mi amiga. Esto no debe suceder. La hija del director no puede saber las respuestas desde antes. Diana, a diferencia de ti, yo soy muy lista. No sabía ninguna de las respuestas. Oye, Eva, ahora todos son tus amigos solo porque eres la hija del director. ¿No lo ven, acaso? Los compró a todos. Son como niños y niñas, corriendo tras ellas, llevando su bolso. Sí, Eva nos compra golosinas. ¿Y qué hay de ti, Diana? Solo eres una sabelotodo. Sí, siempre ha sido creída, pero ahora tenemos a Eva, que es más genial. Basta, chicos. Nuestro amistoso grupo ahora parece un manicomio. Genial, vamos. ¡Demonios! Diana, Diana. Tenemos malas calificaciones y hoy no hicimos nada. Es obvio, no aprendimos este tema. Chicas, les doy una oportunidad. Si pudiesen comprarme el almuerzo hoy... Solo en tus sueños. Eva, antes que llegaras a nuestra escuela, éramos muy amistosos y normales. Luego llegaste y compraste a todos. Hasta los chicos nos dejaron de saludar. Antes no era así. Solo por ser la hija del director. Diana, hazte a un lado. No me quieres retar. ¿Y qué es si no puedes salir? Diana, quítate. No. Diana, ya te dije que me dejes salir. Ya, Diana. Ya déjala. Tengo un mejor plan. Bien, Eva. Te recomiendo que te cuides porque ahora somos enemigas por tu culpa. Bien, Diana. Si ella los compró a todos, nosotras debemos hacer lo mismo. ¿Cómo? Mi papá no es el director. Diana, tal vez si compramos comida deliciosa, organizamos un buffet de golosinas. Oye, es una buena idea. Los chicos verán que deseamos volver a ser sus amigas. Vaya, decidieron comprarlos. No funcionará. Es muy tarde. Diana, ¿tienes algo de dinero? En mi tarjeta. Bueno, compremos todo y te daré la mitad luego. Bien, de acuerdo. Vamos. Hola, ¿servicio de entrega a domicilio? Queremos ordenar unas golosinas. Oigan, chicos, ¿y estas cajas qué? No lo sé. Un tipo lo dejó allí. Echemos un vistazo. Bien. Dima, tú ve a la escalera y vigila. De acuerdo. Kevin, no hay moros en la costa. Puedes abrirla. Kevin, apresúrate o nos verán. Chicos, son audífonos y pinceles. Creo que es por el concurso de la escuela. Sí, son los premios. Vaya, chicos, ¿curioseando las cajas? Eva, no le digas nada al profesor. Solo era mera curiosidad. Solo queríamos saber de qué sería el concurso de la escuela. Es todo. Tranquilos, chicos. No pasa nada. Esas cajas son mías. Uf. Bueno, ¿y qué están esperando? Lleven las cajas al aula. Ahí hay regalos para todos. Vaya, ¿oyeron? Bien, vamos a llevarlas. Eva, ¿me puedo quedar con los audífonos? Claro que sí. Lleven las cajas y llamen a todos. Vamos a repartir los regalos. Muy bien, bien. Muchachos, aquí vamos. Ah, Eva, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chicos, vengan y tomen un regalo. ¿Qué regalos? ¿Ya comenzó el concurso? Te hablé de las cajas que entregaron. Vayamos a ver los regalos. Vamos. Chicos, no hay un concurso. Solo que yo compré varios regalos para mis compañeros de clase. Sí, también podría traer algunos vasos desechables. Oye, Diana, que traigan platos también. Ah, sí, también unos platos. Vamos a organizar un bufete acá en el colegio. Diana, Diana. ¿Qué es ese ruido? Lo llamo ahora. ¿Qué es ese ruido, Judy? No sé qué sucede. Chicos, esto es para ustedes. Ábrela. ¿Quién quería? Yo, yo. Aquí tienes. Diana, sopa que quería selfies con luz, así que ten esto. Oh, gracias. Un trípode. Sirve para filmar buenos videos. ¿Quién lo quiere? Yo. Aquí tienes. Esta pluma también es para Diana. Eva, abre la caja con los audífonos, por favor. Chicos, descuiden. Compré muchas cosas. Todos tendrán algo. ¿Qué es esto? ¿Un juego? ¿Quién quiere? Marusha. Muy bien. Ahora el siguiente. ¿Qué tendremos? Los audífonos. Audífonos. Gracias. Sí, gracias. Todavía está este de aquí. Oh, qué bonito. ¿Qué? Eva les compró cosas otra vez. Diana, creo que nuestro buffet nos servirá. Sí, servirá. Hola, chicos. Haremos un buffet de golosinas con música. ¿Quién quiere ir? Nadie. Oh, mira. Para mí. Les dije que había muchas cosas bonitas. Este me gusta. Diana, al demonio. Quedamos en ridículo con nuestro buffet. Esto es horrible. ¿Acaso ella nos lee los pensamientos? Tengo otra idea. Vamos. Vamos. No. Este es mío. No. No es mío. No, yo lo quiero. Marusha, no. No es justo. Por favor. Una pluma. ¡Dámela! ¡Dámela! Yo la quiero. Marusha, ya tienes demasiado. Tú ya tienes demasiados. Gracias. Diana, ¿cuál es tu idea? Julie, ¿sabes qué les compraremos? ¿Qué? Un iPhone 11 Pro para cada uno. Diana, ¿tienes idea de cuánto costará? ¿Y qué? ¿Usaré la tarjeta de mi mamá? Diana, ¿no entiendes que tu madre te matará si se entera de esto? No me importa. Lo importante es traer a nuestros amigos de vuelta. Vamos a ordenarlos. Dorados para las chicas y verde para los chicos. También uno negro y uno blanco. Diana, ¿cuánto costará? Julie, 10 mil dólares. Es eso y ya los ordené. Diana, no debiste hacer eso. Así volverán a ser nuestros amigos y no de ella. ¿Acaso no ves que Eva les trae regalos todos los días? Diana, les daremos los iPhones y luego querrán tener un carro. Ya es muy tarde. Ya vienen en camino y ya cobraron el dinero. Pero, Diana, ¿acaso compramos amistad con iPhones? Sí, así es, Julie. No hay otra alternativa. Si no se los damos, ya no serán nuestros amigos y no de ella. Y será así hasta que nos graduemos. Y nosotras estaremos abandonadas. Gracias, Eva. Eres tan genial. Están viendo regalos de Eva. Eva es mejor. Sí, les trajo juguetes. Cuando lleguen los iPhones, se olvidarán de eso enseguida. Ya lo verás. Julie, llegó el pedido. Responde. Hola, buenas tardes. Julie, ya llegaron. Seremos tan felices cuando veamos la expresión en la cara de Eva. Ok, sí, ya vamos. Esperen ahí. Vamos andando. Sí, vamos. Diana, vayamos deprisa. Sí, vamos. Oigan, chicos, compramos iPhones y pueden elegir el que quieran. Tienen en dorado, blanco, verde y negro. Pueden tomar el que deseen. Todos tendrán uno. Vaya, son demasiados regalos. Diana, no lo entiendo. ¿Cuál es el truco? No lo sé. ¿Perdón? Ordenamos regalos para todos. Son los últimos iPhones 11 Pro. Kevin, ven aquí. Yo sé que tú querías uno verde. Divirte. Diana, para mí hay un teléfono. ¿Y para mí? Chicos, compramos uno para cada uno de esta clase. Increíble. Oye, Eva, aquí tienes tu basura. Sí, aquí tienes. No lo queremos. Dios. Diana, sí que eres genial. Oye, Eva, Diana es mucho mejor. Ella nos da mejores cosas. Diana, funcionó. Diana, ¿cuánto gastaste en comprarnos estos iPhones? No importa, chicos. Nada es tan importante como mis amigos. Vamos, Julie. Vengan, vamos a entregar los iPhones. Vamos. No fue buena idea comenzar con esto, Diana. Funcionó. Chicos, hablando en serio, los amigos nunca deben estar por interés. La amistad debe ser real. Sí, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. No puede ser. Sí, les compraron juguetes. Diana, te voy a matar. Chicos, chicos, esperen. Chicos, esperen. Chicos, estoy impresionada. Julie y además, ¿tú los apoyas? Vamos, ustedes son mis amigas. La hija del director no debería saber las respuestas antes del examen. Así no debe ser. No puede tener buenas calificaciones solo por ser la hija del director. No tiene sentido. Y nosotros con malas calificaciones. Eso es inaceptable. ¿Lo siento? Chicos, no podemos aceptarlo. La hija del director lo único que hace es copiar las respuestas del examen y después... Lo siento. No lo sé. Solamente vi al chico de entregas. Trajo un montón de cajas que se veían como... Como...